¡Aplausos! 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 ¿Qué tienen tus ojos negros? ¿Qué tienen tus ojos negros? Me llaman, me llaman, me llaman Cuando me miro me pierdo Tú sos negro, tú sos negro Cuando me miro me pierdo 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 Ay, que no me quiere, me ha dicho que no me quiere. Ay, pero no me importa, porque tú no me convienes. Ay, que no me quiere, me ha dicho 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 que no me quiere. ¡Mamí, mamí! 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 ¡Mamí! ¡Mamí, mamí! ¡Mamí, mamí! ¡Mamí, mamí! ¡Mamí! 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 ¡Mamí, mamí! 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 ¡Mamí, mamí, mamí! ¡Mamí, mamí! ¡Mamí, mamí!